era con brea frank y chino aguacate lo último que yo he visto que han dicho que es peor que luisito rey la villana de méxico le estamos diciendo a la hija de josé josé todo esto porque los hermanos la han tirado al medio creo que hay un como yo digo un rencor porque estos muchachos los mayores son hijos de la de la loca o sea ya la mamá fue parte de todo el problema que pasó de muchos de los problemas que pasados si entonces no hay que vincular a los hijos con lo que hizo su mamá entonces han tenido ese pleito toda la vida o sea por eso ya le esconde al papá no se lo deja ver se lo saca de méxico exacto no y o sea ya lo comió con yuca como dicen ella tiene ventaja como tú dices estaba cerca del trono cerca de él porque ella es la más chiquita y era más pequeña de sus hijos zarita oiga eso entonces ella fue quien estuvo con él tú sabes que los papás quieren al más chiquito un poquito más vamos a estar claros todo el mundo quiere al chiquito sí a mí también me encanta sí a mí me encanta entonces cuando tú te das cuenta que ella es que está con él al lado que lo saca de méxico a miami entonces la acusaron de acusar de secuestrarlo al viejo ellos son que a mí lo que me da que cuando hay problemas de enfermedad de familia del líder todo el mundo quiere estar ahí todo el mundo quiere devolverle un chiste de lo que desde el cariño y está con él entonces por qué ese impedimento sí sí jose yo él y marisol tan molestísimo con ella en una en una marisol le dijo esta niña es perversa esta niña es perversa el lío está tan feo que si hablaba todavía asesinato señores eso está feo ahora lo único que yo no le creía a zarita fue lo que ella dijo ayer lo que de tantas cosas que ahora dado más entrevistas que 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 don altrón a mí ella me no me cae muy bien porque la otra vez que se puso malo ya ella estaba negociando el funeral de para televisión o sea los los derechos entonces pero bebé es tu papá dale un chance o sea tú estás como empujando eh para ganarte esa moña dieron más ruedas de prensa que para la elección aquí o pero ven acá ahora bien ahora bien ella dice que jose le dijo mi hija sigue cantando mi último deseo que tú cante y y y era hora de decir eso en todo caso que fuera así no aplicaba no era el momento y ella ha cantado ya canta la hija bueno no pero tú no sabes ella es buena hija ella canta ella es buena hija dios yo vamos a buscar debe de haber algo por ahí vamos a buscar algo de zarita la hija de jose cómo se llamaría ella si es de mousera saritica 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 la hernia de swagger sarita